La Comisión Estatal Electoral tomó protesta a los 252 integrantes de las mesas auxiliares de cómputo de las comisiones municipales. El día de hoy estamos haciendo la toma de protesta de los ciudadanos que van a integrar las mesas auxiliares de cómputo, 252 neoloneses que van a integrar estos organismos electorales, cuya función es hacer el cómputo parcial de la elección de diputados. Miércoles 4 de julio harán este cómputo parcial para que una vez concluido remitan los paquetes electorales a la sede de la Comisión Estatal y procedamos el viernes siguiente a hacer el cómputo total para hacer las declaraciones de validez que corresponden. El cómputo, las mesas auxiliares tienen una sede, tienen sede por distritos. En Monterrey hay ocho mesas porque tenemos ocho distritos por ahí. En Guadalupe tenemos cuatro mesas porque hay cuatro distritos. Y en San Nicolás tenemos tres mesas porque hay tres distritos asentados en ese municipio. En el resto de los municipios hay una mesa por cada uno de ellos y son 63 en total. En el resto de los municipios hay una mesa por cada uno de ellos y son 63 en total.